Nayib Bukele, nacido en 1981, irrumpió en el escenario político salvadoreño rompiendo con el bipartidismo tradicional. Su ascenso comienza entre 2012 a 2015 como alcalde de Nuevo Cuscatlán, implementando proyectos de modernización y seguridad, ganando reconocimiento. Desde 2015 hasta 2018, revitalizó el centro histórico y mejoró la seguridad pública, consolidando su popularidad. A partir de 2019, gana las elecciones con el 53% de los votos, prometiendo combatir la corrupción y la delincuencia. Lo que supuestamente defiende en sus discursos son tres factores a implementar en su mandato. El Plan Control Territorial ha logrado reducir significativamente los índices de criminalidad. Implementación de medidas para atraer inversiones y mejorar el clima de negocios. Mejora de las relaciones con Estados Unidos y otros países. Sus seguidores lo consideran un líder que ha logrado avances en materia de seguridad, economía y desarrollo social, argumentando que las medidas que ha tomado son necesarias para combatir la delincuencia y la corrupción. Su legado aún está por escribirse, pero sin duda, su impacto en la política salvadoreña ya es significativo. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha generado una serie de polémicas durante su mandato. Destitución de jueces y magistrados de la Corte Suprema y Sala de lo Constitucional, nombrando a personas afines a su partido. Su partido Nuevas Ideas tiene una mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa, lo que le permite aprobar leyes sin mayor oposición. Presencia militar en las calles y aumento del presupuesto para la defensa. También se ha dedicado a montar un follón hacia la gente que no piensa como él, cortando ciertos privilegios sociales como amenazas a periodistas y medios de comunicación críticos al gobierno. Acoso judicial y policial a líderes opositores. Uso de las redes sociales para atacar a sus críticos y difundir propaganda. Uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas. En 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que tipifica como terrorismo la difusión de información falsa. Esta ley ha sido criticada por ser utilizada para silenciar a la oposición. En 2021 adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Esta medida ha sido criticada por ser arriesgada e imprudente. En 2023, implementó un régimen de excepción en respuesta a una ola de violencia. Este régimen ha sido criticado por ser utilizado para violar los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo cojones ha llegado este sujeto al poder? ¿Lo ha hecho de forma democrática, totalitaria, como lo ha conseguido? Pues aquí es donde llega la parte interesante del vídeo. Tan solo que sepas, que Bukele, te vende seguridad ante el pueblo, siempre y cuando, este, no tenga ni puta idea de cómo coño ha llegado a estar donde está. En primer lugar, este individuo, no debería ni por asomo, ser candidato presidencial. Según el mismo, sostiene que la constitución del país, permite que uno sea presidente dos elecciones seguidas. Asegura saber que se puede ser presidente todas las veces que se quiera, pero no de forma seguida. Sin embargo, no parece tener esto en cuenta, porque lleva ya unas pocas y muy seguidas. La propia constitución, refleja la ausencia de una reelección inmediata, pero como este pavo, tiene comprado a toda la sala constitucional, lo ven con buenos ojos, que se salte dicha la constitución, cuando le sale de los huevos, menos a los Estados Unidos, que lo ven como lo que es, un peligro para la democracia. Así Bukele te dice en toda la jeta, que las relaciones son de Bohomers. Q es el pueblo quien decide si se queda o se va, es decir, manipulación en masa. El tío no se salta la constitución, se la saltaría el pueblo en todo caso, porque eso es lo que hacen los tiranos, meter mierda al pueblo, mientras se limpian las manos. Ah, bueno, también le echa la culpa al presi que estuvo antes que él y así, es como Bukele, gana de forma, entre comillas, legal, porque sí, es el puto amo y los demás somos wokes, hostia no me jodas. Hasta el Tribunal Supremo avala la supuesta legalidad del mandato de este sujeto. Lo gracioso de esto es que pueden frenar a Bukele, pero no lo hacen porque Don Dinero es un gran caballero y claro, cuando hay guita por delante, el propio Estado se corrompe. Luego están las reformas del Código Penal que son una mierda. Se eleva a 20 años el delito de fraude electoral, pero para, que ahora te explico, lo que es el fraude electoral en la mente de este pimpollo. Si se te da por evitar la inscripción de un candidato que en papel, cumpa, con los requisitos, te meten como fraude electoral, según el artículo 295 de su constitución. Además de esto, tenemos las campañas populistas, toda una oda a los 11 métodos de propaganda nazi, adaptados a la posmodernidad, gracias al bukelazi. En teoría, ya ha ganado las próximas elecciones, porque ya vemos que este tío hace un Putin en El Salvador. Mirad al Mesías ruso, lleva desde 2000 siendo presidente de Rusia, a Bukele, y pasa lo mismo. Este tío seguirá siendo presidente hasta que se muera. Ni siquiera los partidos de la oposición, recibieron dinero para el pago de la deuda política, de esa forma, el resto de partidos, no tiene pasta ni para comprarse una bolsa de pipas, mucho menos, hacer campaña de elecciones, cosa que Bukele, oh, sorpresa, sí. El primo de Bukele, Xavier Zabla, lo dice bien claro en su discurso, refiriéndose, que quiere desaparecer el resto de partidos políticos de El Salvador. El tío tiene los putos santos cojones, de financiar su campaña política demagoga, con dinero del contribuyente, que al pueblo, se la sudará el nabo, porque el tipo tiene atontado a todo Dios. Aunque eso es algo estúpido, porque él, es Dios, pero se me entiende. La verdad es que al tipo le echa ganas a eso de perseguir a la gente que no piensa como él, liberad de expresión, sí, pero que no sea denigrando a Bukele, al resto de partidos sí, por supuesto. Este tipejo, es como un chávez, pero disfrazado de, entre comillas, liberal, que luego llegaremos. Ah, porque los liberales, o mejor dicho, libertruchos, defienden a este tío. Primero se hace con el control del poder legislativo en dicha asamblea, haciéndolo con militares, con la falsa excusa de que lo hizo por seguridad para Edele, pero claramente, la gente, ese tan gilipollas, de no darse cuenta de que en tu frente, te está dando un golpe de estado. Luego está una ley aprobada, que solo sirve para cargarse a 160 jueces que están en contra de sus pajas mentales. Aparte, pacta con las pandillas, ni aiquiera se las carga, lo de las humillaciones es para hacer su paripé populista y demagogia barata, solo pacta con los caciques de las pandillas y ya está, como aquí en España. Cuando Peter el Usbando pacta con Bildu, que eran de la ETA. Por último, suele jugar con el miedo de la gente, votando bajo un régimen de excepción, que lleva desde marzo de 2022, otorgando a las fuerzas de seguridad un poder extraordinario, para hacer su propia ley mordaza y cargarse a cualquier ciudadano que se les antoje. Esto, por sospechar de E. Bukele, por hablar mal de él, o por no estar de acuerdo con sus parafilias homoeróticas con los pandilleros de su país, yo qué coño sé, pero ya sabéis por dónde voy. Este régimen ha capturado civiles, como niños y personas ejecutadas mientras estaban en prisión. Como hemos podido observar, es ridículo, que todos estos libertruchos, salgan defendiendo a este tipo, sin saber cómo ha llegado al poder, que me parece a mí que se la suda voy a explicar brevemente cómo funciona un gobierno democrático, porque a los libertruchos, incluso a liberales como Juan Ramón Rayo, no saben del peligro que tiene este sujeto en el país. Montesquieu, cuyo nombre completo era Charles Louis de Secondat, varón de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés nacido en 1689 y fallecido en 1755. Se le considera uno de los pensadores más importantes de la Ilustración y uno de los precursores del liberalismo. Montesquieu es conocido por ser el principal defensor de la separación de poderes en el Estado. Esta teoría establece que el poder del Estado debe dividirse en tres poderes independientes, legislativo, ejecutivo y judicial. Esta separación de poderes es fundamental para evitar la tiranía y garantizar la libertad de los ciudadanos. También era firme defensor de la libertad individual. Marsilio de Padua, por su parte, era otro filósofo que se considera uno de los primeros teóricos de la democracia moderna. Se basa en una serie de principios como que el poder debe residir en el pueblo, ya que puede legitimar el gobierno. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben ser tratados con justicia. Marsilio también defiende la separación de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. La ley es la base del orden social y debe ser promulgada por el legislador, que es el representante del pueblo. La iglesia y el Estado son dos instituciones independientes y que el poder del Estado no debe estar subordinado al poder de la iglesia. Sus ideas tuvieron un gran impacto en el desarrollo del pensamiento político occidental y siguen siendo relevantes en la actualidad. Todas estas cuestiones, no las respeta Bukele, ya de entrada, tiene el control de todos los poderes centrales. Es más, ni siquiera el pueblo puede elegir de forma justa, porque tiene comprado a todo el mundo y chantajeado como si fuera un capo de la mafia. Así que todos los liberales que habláis de este tío, deberíais callaros la boca y dejar de intentar sentar cátedra.